No todos tenemos la oportunidad de volver a nacer. No todos vamos a poder contar la misma historia. No todos vamos a tener un final feliz. Quieranse. Quieranse y quieran a los que están a su alrededor. Porque si a nosotros nos pasa algo, los que están a nuestro alrededor van a sufrir mucho. Y si le pasa algo a alguien que está a nuestro alrededor, nosotros van a sufrir mucho. El 9 de mayo, Omar Villalobos, o más conocido como grillo en el medio televisivo, camarógrafo de deportes en Panamericana Televisión, fue trasladado a emergencias del Hospital Almenara. Estuvo en el área de cuidados intensivos por ocho días. Su recuperación fue dura, pero gracias a la unión de su familia y amigos, él sobrevivió para contarnos la pesadilla que vivió en carne propia. Primero quiero empezar con decirte, realmente, quédense en casa, por favor. Lo que yo viví fue horrible y lo que vive mucha gente. Mientras esperaba en el hospital, y veía a mi esposa, que se desesperaba porque me atiendan, que lloraba conmigo al verme que yo ya no podía respirar. Y a pesar de eso, nunca me hizo sentir mal, siempre me daba fuerzas. Y al ver cuál era el panorama que yo veía, un señor que se estaba ahogando a mi costado, los enfermeros que están ahí sacando bolsas negras a gente, a cada rato. Entonces, ¿qué te esperas? La muerte. Lo único que hacía era pedirle perdón a mi esposa por algunas cosas que de repente son familiares. Pedirle perdón, pedirle perdón a Dios. En mi mente pedirle perdón a todos porque me sentía que me moría. Las incontables muestras de solidaridad de las personas desde el día que se enteraron que tenía COVID no pararon. Omar cuenta que las cadenas de oración, las llamadas para ofrecer apoyo y las personas que estuvieron siempre cuidándolo. Entre ellas, sus padres, su suegra y hasta amigos aportaron a su recuperación. Si te contara a todas las personas que Dios me ha puesto para que yo me recupere, junto a toda la producción apoyaron y me llevaron oxígeno, que es ahora lo más caro que hay. Fue gracias a ellos, prácticamente, y a mis amigos y a todos mis amigos de deportes. Apoyaron de todos los canales, pero ellos fueron los que me salvan la vida. Omar nos cuenta que celebrará 20 años de casado y que le prometió a su esposa casarse por religioso y que lo hará apenas ella esté totalmente recuperada, ya que también se contagió. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre, tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. No todos vamos a poder contar la misma historia. No todos vamos a tener un final feliz. Quiéranse. Quiéranse y quieran a los que están a su alrededor. Porque si a nosotros nos pasa algo, los que están a nuestro alrededor van a sufrir mucho. Y si le pasa algo a alguien que está a nuestro alrededor, nosotros sufrimos mucho. Por favor, quédense en casa. Esta enfermedad mata y te hace sufrir. El 11 de marzo, el sacerdote Luis Núñez del Prado, de 50 años, ingresó al hospital de Rebagliati. Se trataba del paciente cero, la primera persona internada en uno de los hospitales por causa de la pandemia. 37 días después de haber permanecido en UCI, vuelve a mostrarnos que sí se puede vencer a la muerte. Agradezco a Dios. Dios siempre hace su parte. No hay duda de eso. Las autoridades, los médicos, me consta, en este tiempo, cómo se han esforzado por devolverme a la vida. Yo ya estaba muerto y volví a la vida. Y por eso agradezco a los mejores médicos del mundo. Agradezco al pueblo peruano, a los obispos, a los sacerdotes, al pueblo que ha rezado mucho. La oración hace milagros. La oración nos ayuda a tener fe, a tener esperanza. Nunca perdamos la esperanza, pueblo peruano. Sí se puede. Hay que ser fuertes y valientes. Estamos toda la familia de salud muy agradecidos y muy contentos porque así como a veces lamentamos el fallecimiento de muchas personas aquí en nuestro hospital, también tenemos casos como el de usted. Casos de éxito que para nosotros nos llenan de alegría y nos dan mucha energía para seguir trabajando. El sacerdote Luis Núñez dejó el hospital Rebagliati entre arengas y aplausos. Su nombre dejó huella en los corazones de todos esos médicos y enfermeras que están en primera línea. Él ahora se recupera en su casa señoría. He llegado ya a esta casa donde voy a quedarme a recuperar, a seguir en terapias. Saludos a los sacerdotes, a todos por sus oraciones, por su cercanía. Yo sé que han rezado bastante, han rezado bastante y les agradezco. Ustedes saben que soy un milagro y yo solamente pudo haber hecho eso. He sentido que el quitarme el respiro del jueves santo era un signo también para todos nosotros como sacerdotes porque Dios es el Dios de la vida. Eso lo sabemos. Justo el jueves resucité, ¿no? Una bendición para todos. Padre, hijo, Espíritu Santo. Amén. Otra historia de Valentía es la de Vilma Guamán de 70 años. Ella es técnica de enfermería. Hace 30 años labora para el sector salud y lastimosamente su propio hijo que trabaja en un hospital la contagió de esta terrible enfermedad. Yo ya me comencé a sentir mal y ya para esos días veía que mi mamá tosía y decía no, lo mío es mi tos, es una tos común para mí. Un día viernes yo trato de conversar con mi hijo y lo llamo para que me diga. Entonces yo lo sentí a él agitado, sin fuerza para conversar, se agitaba. Mi hijo Andy me dice mejor puro mensaje. Entonces eso para mí fue detonante. A Vilma la curó no solo la medicina y los cuidados del hospital. Ella dice que ayudó mucho a ver a su hijo recuperarse. Él se encontraba una cama contigua a la de ella. Simplemente he hecho de ver a mi hijo que se levantaba y me atendía y yo estando permanentemente mirándole, preguntándole cómo te sientes. ya te pusiste la medicina. Ser pendiente de mi hijo ha hecho que sea algo favorable y haga que yo como madre quiera colaborar y ver lo que sale, ver lo que está cada día mejorando. Dicen que el amor mueve en montaña porque cuando pude ver a mi madre ahí sentada y cuando me vio y se puso a llorar me hizo fuerte. Para mí fue una medicina su llegada. Fue el mejor antibiótico, el mejor antiinflamatorio, fue lo mejor que me pudo haber sucedido el que esté cerca a mí. Amor de madre El que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Hoy Vilma hace su vida normal No le gusta la cocina pero disfruta de la unión familiar Ahora almuerzan juntos los fines de semana comparten los alimentos y viven más unidos que antes Eso fortalece cada día más el corazón de Vilma Para todos un agradecimiento especial Yo sé que están en tren a lucha los médicos iguales personales de enfermería No los conozco de cara pero mientras tenga un soplo de vida siempre estaría agradecida a ellos agradeciéndole a Dios por la gran labor que han realizado tanto conmigo como conmigo Omar, Luis y Vilma fueron historias que nos demostraron que el amor familiar es la cura para esta enfermedad que ataca que los únicos que pueden combatir contra todo esto somos nosotros mismos unidos Si después de todo esto seguimos actuando igual entonces no habremos aprendido nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!